Alejandra, ¿qué preguntas hacen a un niño de nueve años en la cita consular para visa de no inmigrante? Lo pidió el padrastro ciudadano. Bueno, esa no es una visa de no inmigrante si lo pidió el padrastro ciudadano. Es como si fuera un papá ciudadano. Es una visa de inmigrante. Pero igual, de no inmigrante, que es de turismo, de estudiante, de trabajo, son visas que no conceden la residencia, pero permiten entrar por un tiempo limitado. Y la visa de inmigrante es la de residencia. Asumo que el padrastro ciudadano está pidiendo a este niño. Pues rara vez le hacen preguntas a un niño. Obviamente depende de la edad. Si es un niño de cuatro añitos, a lo mejor le dicen, ¿cómo te llamas? Si es un niño de nueve años, a lo mejor le dicen, a ver, dame tu nombre completo. ¿Cuándo naciste? Si es un niño de 14, 15 años, pues le pudieran hacer más preguntas porque ya tiene entendimiento. Pero por lo regular se le hacen a la persona que va con ese niño. No van a entrevistar a un niño de nueve años solito. Entonces asumo que la mamá va a ir con él o el padrastro va a entrar a la entrevista en la embajada para que vaya acompañado. Y por lo regular le hacen las preguntas al adulto. Pero quieren ver que este niño no sea cualquier niño que jalaron de la calle, ¿no? Sino le van a decir, a ver, ¿cómo te llamas? A ver la identificación, ver la foto del pasaporte y ver que se compara y que es el mismo niño. Y a lo mejor le dicen, ¿cuántos añitos tienes? O ¿quién es ella? O ¿quién es él? Preguntas básicas solo para ver que es la persona indicada y que no han traído a un impostor a la entrevista.